Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Arte en Crochet LM y bueno como ustedes pueden ver aquí tenemos todas las piezas del stitch que les habíamos mencionado anteriormente que lo íbamos a hacer a pedido de ustedes y pues bueno aquí estamos con mi mamá, ella va a coser todo entonces bueno pues aquí vamos a estar utilizando las tijeras y la aguja punta roma para coser las piezas y ahora sí vamos a continuar con el paso a paso y bien amigas entonces vamos primeramente a iniciar cosiendo el ojito vamos a ir con el hilo negro a empezar cosiendo punto por punto y miren aquí como lo estoy haciendo, cogemos ahí la aguja y introducimos pasamos el color blanco ahí como ustedes pueden ver y nuevamente regresamos pero al siguiente punto y miren así vamos a continuar cosiendo cogemos un punto hacia abajo y nuevamente cogemos el siguiente punto para el lado de arriba miren así vamos a ir cosiendo todo alrededor hasta llegar a desde donde hemos iniciado y pues bueno así vamos a hacer lo mismo con el otro ojito y bien amigas miren así es como nos ha quedado y para la parte de atrás tenemos ya hecho el nudito y miren así nos ha quedado también el otro ojito lo mismo que hicimos en el primero vamos a hacer en el segundo entonces miren así le vamos a colocar los ojitos y ahí miren así nos va a quedar entonces vamos a la parte de atrás solamente ahí le vamos a hacer un nudito y cortamos el hilo negro entonces una vez que está ahí ya vamos a empezar a medirlos y miren así es como lo vamos a pegar y ahora vamos a ir con la nariz y miren vamos a colocarle justamente que esté en la línea del rosado y el blanco miren así vamos a ir cosiendo cogemos primeramente un punto miren ahí y ahora sí vamos a empezar a coser con la nariz y lo que es la cabeza del stitch miren cogemos un punto de arriba y nuevamente cogemos un punto de abajo solamente vamos a coger un solo punto por cada punto y miren nos va a ir quedando justamente la nariz tiene que estar al borde del rosado no tiene que ir para abajo sino tiene que estar en la línea así le vamos a ir cosiendo cogemos un punto de la nariz y nuevamente un punto de la cabeza y así vamos a ir continuando todo alrededor y cuando ya hayamos llegado justamente a donde hemos iniciado les voy a indicar de cómo vamos a continuar porque de ahí vamos a hacer para la boquita del stitch una vez que ya hayamos terminado con la nariz vamos a hacer el nudito y miren ahora estamos ahí en el punto en el último ahora sí cogemos introducimos nuestra aguja y sacamos para el otro lado de la nariz miren ahí ya una vez hecho eso damos la vuelta a la cabeza y vamos a empezar a bordar lo que es la boquita del stitch así tal y como estoy haciendo cogemos de igual manera un punto jalamos nuevamente miren así cogemos un punto y jalamos para atrás tenemos que coger el punto hacia atrás miren al lado contrario miren de esta manera vamos a ir formando la sonrisa del stitch si vamos a ir formándole la sonrisa y lo mismo vamos a hacer con el otro lado de la boquita una vez que hayamos terminado ya con la boquita vamos a ir ahora a pegar los ojitos y miren pues primeramente le vamos a acomodar lo que es la nariz tiene que estar en el centro entonces ahí pues como ustedes pueden ver le estamos acomodando los ojitos de como lo vamos a pegar y si ustedes tienen alfileres pues pueden colocarlo para que no se confundan entonces bueno aquí vamos a empezar ya cosiendo ahí yo tengo mi aguja punta roma empezamos con la lana de color blanco a coser cogemos un punto de la cabeza del stitch y vamos a ir nuevamente cogiendo un punto del tejido blanco si cogemos y ya empezamos a apretar y nuevamente cogemos un punto bajo cogemos un punto y nuevamente sacamos sacamos y ahora por la parte de arriba con el blanco ahí así tal y como ustedes están viendo vamos a ir cogiendo un punto de abajo y cogemos otro punto de arriba un punto de abajo un punto de arriba y así vamos a continuar dando la vuelta todo alrededor y bien amigas aquí como ustedes pueden ver ya estamos terminando de coser ahora vamos a pasar la aguja por debajo y vamos a sacarla justamente en una esquina donde está el negro si en una esquina donde está el negro y vamos a hacer ya ahí la pupila de lo que es el ojito si vamos a hacerlo con el color blanco entonces así que pues bueno estamos ahí con la aguja hacemos pasar y ahora para hacer la pupila cogemos la aguja pasamos y miren el hilo tiene que estar por debajo de la aguja entonces vamos a enredar si uno dos tres cuatro cinco y eso jalamos todo una vez que tenemos ahí eso vamos a apretar hacia abajo miren apretamos pero eso sí un poquito y ahora sí introducimos nuestra aguja pasamos para la parte del blanco hacemos un nudito y cortamos el hilo y miren así como hicimos este este ojito de aquí vamos a hacer lo mismo con el otro ¿sí? bien amigas aquí como ustedes pueden ver ya tenemos al otro ojito pegado y miren así mismo con su pupila vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la anterior ahora vamos a ir con las orejitas y miren vamos a colocar las orejitas de esta manera en ambas partes vamos primeramente a colocarlo a ver de más o menos de cómo lo queremos entonces una vez que lo tengamos ahí este ustedes van a marcarlo que si yo con algún alfiler para que no se mueva y entonces vamos a empezar a coser ¿sí? y de igual manera cogemos nuevamente un punto de abajo de la cabeza y un punto de arriba de lo que es de la orejita ¿sí? entonces así vamos a continuar así como hemos ido haciendo el ojito vamos a ir nuevamente con la oreja cogemos un punto de arriba un punto de abajo jalamos y nuevamente un punto de arriba cogemos el punto de arriba y ahora sí jalamos y así vamos a continuar todo alrededor de lo que es la orejita vamos a ir cosiendo todo alrededor hasta terminarlo y lo mismo que hemos hecho con la primera oreja vamos a hacer con la segunda ¿sí? miren amigas aquí como ustedes pueden ver ya tenemos terminado a las orejitas ahora vamos a ir lo que es con las antenitas del stitch y miren esto lo vamos a colocar así a las dos ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger nuevamente nuestra aguja ahí como ustedes pueden ver una de ellas tiene el hilo largo la otra la hemos cortado así que con ese mismo hilo vamos a coser a la otra antenita entonces miren aquí vamos a coger un punto de abajo jalamos nuevamente y un punto de arriba de la antenita ¿sí? y miren así vamos a ir cosiendo vamos a ir de igual manera cosiendo así mismo como hemos ido en los anteriores cogiendo un punto de abajo y nuevamente un punto de arriba así vamos a ir cosiendo todo alrededor una vez que ya hayamos terminado con la una antenita y miren aquí ya estamos terminándola y vamos a hacer solamente un nudito y ahora vamos a coger la aguja y traspasamos justamente donde vamos a colocar la segunda antenita miren cruzamos el hilo ya al otro ladito ¿sí? porque no van a estar muy separados porque las antenitas son un poquito juntitas y cogemos la antenita cogemos ahí y ahora vamos ahí con el crochet perdón con la aguja introducimos y vamos a empezar a coser y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la anterior antenita cogemos un punto de abajo y un punto de arriba un punto de abajo un punto de arriba y así vamos a ir todo alrededor y ahí vamos a terminar ¿sí? bien amigas así es como nos ha quedado ya aquí hemos terminado lo que son todas las piezas de la cabeza ahora vamos a ir con las piezas del cuerpo del stitch miren así que hermosa nos ha quedado y bueno pues ahora sí vamos a ir con el cuerpo miren ahí tenemos el cuerpo del stitch y con sus partes vamos ahí a estar colocándole lo que son las patitas y las manitos ¿sí? miren por aquí tenemos a las patitas y estas las vamos a colocar de ladito por lo tanto estas patitas no se van a mover no se van a poder parar ni sentar sino que estas van a estar solamente sentadas ¿sí? miren ahí tenemos las manitos y las patitas ahora sí vamos a comenzar primeramente por la patita cogemos un punto de abajo igualmente del cuerpo sacamos y nuevamente un punto de arriba tal y como hemos ido haciendo en los anteriores cogemos nuevamente un punto de abajo un punto de arriba un punto de abajo y un punto de arriba y así vamos a irle cosiendo todo alrededor todo alrededor y una vez que terminemos solamente hacemos un nudito cortamos el hilo y lo mismo que hemos hecho con uno vamos a hacer con la otra patita ¿sí? así que bueno y ahora les voy a indicar como me va a quedar ya a ambas cosidas ¿sí? y bueno una vez que hayamos terminado con las patitas vamos a ir ya con las manitos y miren vamos a ir cosiendo a esa vamos a primeramente aplastarla y solamente vamos a coger la parte de arriba ¿sí? la parte de arriba cogemos y vamos a coser todo eso creo que son como 6, 7 o 8 puntos por ahí más o menos una vez que terminamos esa fila vamos a empezar a coser un poquito hacia adelante lo que es el bracito ¿sí? miren aquí ya estamos terminando la parte de lo que es de arriba lo que les mencioné y ahora vamos a ir justamente con la parte de abajo del bracito ¿sí? no es que vamos a coger nuevamente por el borde sino que miren ahí vamos a coger un punto ya de donde es la fila anterior vamos a empezar cosiendo ahí ustedes le van a medir digamos más o menos hasta donde le van a coser o hasta donde necesita coser se depende ya de su tejido y miren vamos a ir yo ahí le voy a hacer un poquito más arriba cogemos nuevamente vamos a coser así como que si estuviéramos cosiendo igualmente la patita un punto de arriba y un punto de abajo ¿sí? es solo que ahí en el bracito van a hacer lo que es las vueltas ¿sí? cogemos un punto de las vueltas miren así vamos a ir cosiendo el bracito ¿sí? vamos a ir y miren justamente hasta ahí ya vamos dando vuelta regresamos justamente al punto donde hemos iniciado y ahora sí y así miren así nos va a quedar solamente aquí vamos a ir regresándonos ya al punto donde hemos iniciado ¿sí? y pues bueno una vez que nos quede así ya ustedes van a continuar hacemos solamente un nudito una vez que hayamos llegado cortamos el hilo y lo mismo que hemos hecho en un bracito vamos a hacer el otro ¿sí? entonces vamos a continuar y ya les indico como me ha quedado esto ya he cosido todo ¿sí? y bien amigas así como ustedes pueden ver me ha quedado ya el cuerpito pegado con sus piezas y por acá tenemos a la cabecita ya colocada también todas sus piezas ahora vamos a unir estas dos piezas que son la cabeza con el cuerpo y pues bueno entonces ahí ya estaría terminado el stitch entonces pues vamos a empezar y miren ahí vamos a coger primeramente un punto de donde está el blanco y si ustedes ahí no tienen un hilito simplemente cogemos un hilo amarramos en cualquiera de las dos partes y bueno entonces ahí vamos a empezar a cosiendo ¿sí? pero eso sí en la parte de la cabeza tenemos que fijarnos muy bien en donde lo vamos a colocar porque a veces nos queda un poco chueco entonces su vuelta tenemos que abrir entonces para ello siempre cada que cogemos un punto tenemos que estar viendo hasta como nos queda hacia donde está mirando y entonces todo eso hay que fijarnos para que al último no nos toque abrir y digamos no nos gustó pero entonces por eso tenemos que ir cada punto que vamos cosiendo vamos a ir midiéndole ahí que nos quede súper bien miren aquí estamos de igual manera haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho con las piezas anteriores cogemos un punto de arriba y nuevamente un punto de abajo un punto de arriba y un punto de abajo vamos a ir a dar vuelta justamente si tenemos ahí por ejemplo estamos en la línea que está entre rosado y blanco vamos a ir tomar esa línea y así vamos a dar vuelta vamos a dar toda la vuelta y ahí les indico cómo me va a quedar esto ya cosido todo si una vez que lleguemos solamente hacemos un nudito amarramos y escondemos el hilo si y bueno amigos y amigas este ha sido el resultado final miren así es cómo me ha quedado ya el stitch colocado todas sus piezas y bueno amigas espero que les haya gustado mucho mucho este video si es así no olviden darle like compartirlo con sus amigos y amigas y no olviden de seguirnos y nos vemos en un próximo video adiós